Bueno, llegó el momento de la develación de la estatua del padre de la patria, Simón Bolívar, a cargo del alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez. Los van a acompañar el señor Luis Chilin, propietario del Arepaso Original, Luis Rafael Monch, director de Uno América, y el teniente José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, Bépex. Después de develada la estatua, vamos a hacer la bendición. El reverendo Israel Mago, pastor de la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe del Doral, bendecirá la estatua del libertador Simón Bolívar. Nuestro querido padre Israel Mago es el primer sacerdote venezolano ordenado por la arquidiócesis de Miami. Bien, y ahora con ese espíritu de unidad, de servicio y de justicia que nos dejó Monseñor Agustín Román, vamos a bendecir esta estatua de nuestro libertador Simón Bolívar, para que nos recuerde siempre nuestras verdaderas raíces, para que nos recuerde siempre de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo, que quiso nacer de la Virgen María y habitó entre nosotros, para que se digne estar aquí. Cristo el Señor esté aquí, fomente la calidad fraterna, participe en sus alegrías y que siempre, guiados por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, procura ante todo que este lugar sea un lugar donde siempre se difunda la fragancia de Cristo y donde siempre reine la justicia y la paz. Y ahora, a cada invocación, vamos a responder todos, guía, Señor, nuestros pasos. Señor Jesús, que al hacerte hombre has querido convivir con los hombres, concédenos con el apoyo de tu presencia constante, caminar felizmente por la senda de tu amor. Guía, Señor, nuestros pasos. Señor Jesús, que recorrías anunciando tu Evangelio y curando a los enfermos, continúa transitando por nuestras vidas y confortándonos con tu misericordia. Guía, Señor, nuestros pasos. Señor Jesús, que te hiciste compañero de camino de tus discípulos, bendice nuestros pasos e inflama nuestro corazón con tu palabra. Guía, Señor, nuestros pasos. Oh, Señor, que has hecho de todas las naciones un solo pueblo consagrado a ti, bendice esta imagen de nuestro libertador Simón Bolívar, que hoy te prestan tus hijos, y haz que bajo tu protección, cuando estén cerca de ella, obtengan con abundancia el logro de sus ideales y el bien de su patria, y progresen también en el amor y comprensión hacia todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Ahora me toca ver unas cuantas palabras. Quisiera que los concejales que están aquí con el consejo vengan y alguien me traiga la proclama, si pueda, que está en la silla allá atrás, si fuera tan amable. Quiero reconocer a todos. En primer lugar, tenemos que reconocer a mi párroco, Padre Israel Mago, que si no fuera por él, ha hecho un gran trabajo en llevar adelante nuestra, a llevar adelante nuestra iglesia. En segundo lugar, voy a reconocer a los otros oficiales electos, incluyendo el congresista Mario Díaz-Belard y Liliana Rosletning, que están aquí con nosotros. También estará el representante estatal, Ana Rivas Logan, yo sé que está aquí. Allá atrás, Ana, gracias por estar aquí. El ex presidente de la Junta Escolar, Frank Bolaños, que está aquí también con nosotros. Quiero agradecerle a todos por estar aquí. Pero quiero empezar, también a Luis. Agradecerle a Luis por darle la oportunidad, a VPEX, y a nuestra comunidad, a tener esta estatua aquí, en el Arepaso número uno. Muchas gracias, Luis Chilin. Y obviamente, no solamente a José Colina, pero a todos los hermanos y hermanas de VPEX, porque ellos son los hombres y las mujeres de los cuales yo tengo un gran respeto. Aquí hay muchos de ustedes que yo conozco que son amigos míos de muchos años y les agradezco el trabajo que ustedes hacen. Yo sé que por allá está Patricia Andrade, en algún lugar. Hay personas que trabajan día y noche, en muchos casos, para aquellos que necesitan y que están en Venezuela trabajando contra la dictadura, dictadura, como quieras decirle. Algunos le dicen dictablanda. Del punto de vista mío, déjeme decirle algo. Los congresistas mencionaron algo muy importante. Dos cosas muy importantes. En primer lugar, para los que no me conocen, yo soy refugiado político. Mis padres tuvieron que irse de Cuba y vine de tres, casi cuatro años. Y todavía tengo una tarjetita amarilla, de río, no, es verde, chiquitica, y dice ahí todavía refugiado político. Y lo tengo con mucho honor, quiero decirlo, porque algún día dejaré de ser refugiado político cuando haya libertad en la patria donde yo nací, que es Cuba. Hoy en día tenemos, desafortunadamente, en Venezuela, y espero que cambie pronto en las elecciones que vienen. Lo que yo considero es un gobierno que no respeta la soberanía de su propio pueblo. Como he mencionado antes, la soberanía viene no solamente de una nación siendo independiente, pero viene también de los individuos de esa nación, teniendo sus derechos de opinar, sus derechos de congregar, sus derechos de rezar y sus derechos de opinar libremente, sean que sean de cualquier partido o cualquier grupo. Y desafortunadamente, eso no ha existido en Venezuela, y hoy en día se está perdiendo también en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua. Yo creo que la comunidad venezolana sirve no solamente como un ejemplo para nosotros aquí en Doral, pero si no también para todos en el sur de la Florida, y también sirve como un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Y yo espero que pronto, al terminar de este año, podamos tener alguno de estos eventos en Caracas o Maracaybo, u otras ciudades también, no quiero perder a nadie, pero Caracas y Maracaybo, Valencia, podemos pasar por la lista, ¿no? espero que ese ejemplo en este año, Venezuela sirve como un ejemplo de un pueblo que ha entendido lo que es la democracia, un pueblo que ha entendido lo que es ser un exilio, no solamente aquí en Doral, en el sur de la Florida, pero por todos los Estados Unidos de las Américas, un exilio activo, que trabaja para aquellos que tienen menos en su propio país. Y por eso, es un gran honor, y Dios me ha bendecido con muchas cosas, tres niñas bellas, una gran esposa, una gran familia, y también de ser el primer alcalde de esta gran ciudad, que tiene una gran comunidad venezolana, pero es un gran honor estar aquí con ustedes y en particular con mis hermanos y hermanas de VPEX, que fueron los que vinieron con esta gran idea de tener aquí en el Arepaso esta representación de un hombre que solamente no representa el trabajo que se hace no solamente por Venezuela y Colombia, sino por todos en las Américas. Así que muchas gracias, no voy a leer el programa completo, pero sí quiero reconocer la última parte, por tanto, en el nombre no solamente de nuestro consejo, pero también de nuestro presidente, yo, Juan Carlos Bermúdez, como alcalde de la Ciudad Doral, Florida, con este documento proclamo el 13 de abril como el Día del Exiliado Venezolano en la Ciudad Doral. Gracias. Bueno, no estaba previsto terminar el acto de esta manera, todos acá al frente de Simón Bolívar, pero es mucho más cómodo, yo quiero realmente primero que nada agradecerle al alcalde a Juan Carlos Bermúdez, a todo el consejo, al grupo de concejales del Doral, a Luis Chilin, a los miembros de la organización BEPES, pues por todo este esfuerzo que hemos desarrollado. Y antes de mandar un breve saludo, porque ya va a llover, a mí me gustaría reconocer a un par de personas que durante todo este tiempo han estado apoyando de manera fuerte y desinteresada todo lo que ha venido realizando la organización y realmente para nosotros es un honor mostrar ese reconocimiento a través de un emblema, de una insignia que para nosotros es muy importante. Yo quiero en este momento entregarle la medalla de la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio al señor Luis Chilin, que es el propietario de la de paso. sin duda alguna pues esto no hubiera sido posible si él no hubiera tenido la gran gentileza, la amabilidad y todo el esfuerzo de que, bueno, por lo menos inicialmente podamos colocar este estatus de Simón Bolívar acá en este lugar para que se convierta en un punto de concentración de todos los venezolanos que amamos la libertad, que amamos la democracia y no de todos los venezolanos, de todos los latinoamericanos porque bien lo ha dicho Iliana, Ron Letine, lo dijo Mario Díaz-Balar, lo acaba de decir Juan Carlos Bermúdez, Simón Bolívar es un héroe universal que representa unión, libertad, paz y democracia y a la otra persona que quiero darle reconocimiento, aunque siempre estoy peleando con él pero siempre lo estoy combinando a que me ayuden todas las actividades que estamos haciendo y lo hemos hecho miembro en horario recientemente, es al señor Rafael Monch Horta quien es director de Unamérica acá en los Estados Unidos pero también es miembro honorario de la organización de venezolanos perseguidos políticos en el Exilio Pérez. Quiero finalizar mis palabras diciendo pues que la historia del exilio venezolano no se podrá escribir nunca sin nombrar a Juan Carlos Bermúdez primer día del exiliado del año 2010 este consideramos nosotros que va a ser el último día del exiliado por lo menos acá en los Estados Unidos porque tenemos la intención de regresar comenzamos en el Doral y terminamos en el Doral comenzamos con Juan Carlos Bermúdez y terminamos con Juan Carlos Bermúdez sin duda alguna agradecerle a Mario Díaz-Balar a Iliana Roletinen a todo el cuerpo de concejal de la ciudad del Doral el Doral ha sido un rincón de Venezuela acá acá se concentran la mayor cantidad de venezolanos y sin duda alguna ha sido nuestra segunda casa para los que escogimos el exilio como forma de lucha sin duda alguna pues el Doral representa nuestra segunda casa la casa que vamos a recordar cuando regresemos a Venezuela y esos tiempos ya están cercanos porque quienes nos arrebataron el país ya se le está terminando su época ya se le está acabando su tiempo y ya llega el momento de regresar cuando regresemos y veremos atrás dejamos cerrado aquí un Simón Bolívar un Simón Bolívar que es símbolo de unión de esperanza de libertad de democracia alrededor de él no puede haber otra cosa sino la consolidación de los objetivos que nos lleven a la libertad y a la democracia de los países no cabe la menor duda que no importa quien haya sembrado la idea de Simón Bolívar no importa quienes la hayan llevado a cabo lo que importa en este momento es que el legado de Simón Bolívar es de todos y para todos y que todos tenemos que luchar por ese legado para que realmente pueda haber democracia no solo en Venezuela sino en América Latina y a todos aquellos que han llegado acá por persecución política que son exiliados que sienten el exilio simple y llanamente llevar nuestra vida hasta que regresemos a Venezuela llevando este lema de Simón Bolívar no huimos de la tiranía para escondernos ni para estar en la oscuridad hemos huido de la tiranía para organizarnos y para ganarnos en el campo de batalla la libertad y la democracia el campo de batalla lo iniciamos aquí y lo terminaremos con nuestro regreso a Venezuela buenas tardes y muchas gracias ha terminado el acto ha terminado el acto ahí tiene vamos a compartir un refrigerio que tenemos ahí y bueno y que la estatua no se quede ahí llevando lluvia sol que la visitemos de vez en cuando que la utilicemos como punto de reunión y de tolerancia sobre todo eso gracias